Voy a, en primer lugar, le agradezco mucho al Señor estar aquí con ustedes, le agradezco Pastor Néstor, Ana Erika, que me abran las puertas de esta iglesia para poder conversar. Cualquier cosa que diga con que usted no esté de acuerdo, ya sabe que tiene que ponerse Pastor. Es uno de los riesgos que uno corre cuando invita a una persona que no es de la misma red ministerial y nosotros pues somos hermanos, amigos y todo, pero respetamos o tratamos de hacerlo las probables pocas diferencias que tengamos. La verdadera unidad tiene que ver también con la diversidad, ¿verdad? Así que, bueno, aquí estoy. Gracias, hermano, por la confianza y que Dios nos ampare a los dos para que no digan ninguna cosa que parezca ofensiva. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, suplicándote, Señor, un espíritu de revelación de tu palabra para que nosotros podamos ser edificados, equipados, Señor, conocer tus pensamientos, ir en pos de ello, escudriñándolo en las Escrituras. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Quiero iniciar, para poder llegar al versículo del cual quiero desprender algunos pensamientos, quisiera contarle que hace algún tiempo, aproximadamente 28 o 29 años, el Señor me permitió el privilegio de fundar un colegio cristiano y fue algo bien tremendo. Lamento decir que cuando lo fundé no tenía la visión precisa, lo fundé quizá por las razones equivocadas o medio equivocadas, pues. Tenía una presión por un lado y otra presión por otro lado y por eso lo fundé. Déjenme contarle, déjenme contarle. Mis hijos estudiaban en un colegio laico, mis hijos más pequeños, supuestamente laico, ahí les enseñaban un buen inglés y un mal español. No, no, está bien, bueno. Estaban bien, eran muchachitos, eran pequeñitos. Y la directora me había prometido que era laico, me había jurado que era laico. Pero un día, más o menos en estos meses, llegó bien asombrado el más grande de mis hijos, de los dos más pequeños, diciéndome que se habían tenido que esconder en el colegio. Era un miércoles, se habían tenido que esconder porque había un señor vestido de negro que los habían dado persiguiendo para señalarles la frente. Era miércoles de ceniza. Y la señora directora, que me había dicho que era un colegio laico, llevó un cura. Y pues yo respeto lo que decía la… Cada quien es libre de elegir la adoración que va a hacer. Eso es en libertad, libertad de culto se llama, ¿verdad? Pero ya que me lo impongan y que me engañen, entonces yo me puse bien bravo. En ese tiempo me ponía bravo, ahora yo soy bien humilde, ya no me enojo, pero ese día llegué y le dije de todo a la directora. Y ella no se supo excusar, pero mis hijos pagaron el pato. A partir de ahí, ellos tuvieron una especie de persecución. Y entonces yo empecé, señor, yo necesito fundar un colegio, necesito fundar un colegio para proteger a nuestros hijos. Paralelo a esto, la señora en donde ahora tenemos nuestras oficinas y un montón de cosas, nos alquilaba la casa, nos la pidió. Y ahí nosotros atendíamos a los niños. Y entonces ahora íbamos a tener solo la nave central, que en aquel tiempo era la nave central allá en la iglesia. Y yo tenía problemas, no tenía donde tener a los niños. Entonces un pastor adjunto que yo tenía me dijo, mira, atrás de Pollo Campero, allá en la 28, hay una casa de dos pisos que ha sido utilizada para escuela. ¿Por qué no la alquilamos? Ahí ponemos a los niños, ponemos un colegio para que el colegio salga los gastos y no cargamos a la iglesia. O sea, me pareció fabulosa la idea. Y dije, amén. Y así inició el colegio con una visión, la segunda no muy apropiada, porque yo no creo que sea apropiado hacer algo por conseguir dinero en la obra de Dios. Yo creo que Dios nos da a nosotros, como bien decía Néstor, la visión y Él añade la provisión. Así que empecé equivocado. Y por eso es que yo no creo que el que mal empieza, mal acaba. Reprendo en el nombre de Jesús. Porque si no aquí todos nos iba a ir muy mal. Porque yo le aseguro que usted, la mayoría de ustedes no empezaron bien. Si no, si hubieran empezado bien, no tenían por qué haberse convertido a Cristo. Pero porque empezaron mal fue que se convirtieron en Cristo. Bueno, dejemos de molestar a la gente. Entonces el asunto es el siguiente. Empezamos el colegio, ahora es un colegio muy lindo, gracias a Dios. Tenemos aproximadamente unos 800 estudiantes. Es una gran bendición. Pero en el camino, Dios me dijo, tienes la visión equivocada, tienes que aprender cuál es la visión. Entonces la empecé a aprender. Y básicamente la visión me llevó a lo siguiente. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente, cuando va a educar a sus hijos, quieren una educación extraordinaria. Yo no sé cómo será aquí en Estados Unidos, porque pues no quería a mis hijos aquí. Pero allá en Bate, los más pudientes definitivamente no mandan a sus hijos a la escuela pública. Los mandan a colegios que se necesitan a veces tres o cuatro años de hacer cola para que los acepten. En algunos son bilingües, la mayoría son bilingües, inglés, español, otros son trilingües, inglés, español, alemán, y otros son cuatro trilingües, inglés, español, alemán y francés. Entre más dinero tiene la familia, pues busca eso. A esto hay otros plus, como que los saquen hechos unos genios en computación al estilo Steve Jobs y todo eso es lo que ofrecen. Entonces, todos los cristianos, que Dios ha permitido que sean bastantes en Guatemala y que también tienen un poder adquisitivo fuerte, empiezan a buscar ese tipo de colegios, porque quieren que sus hijos sean expertos. Y entonces, conforme yo fui viendo esto, me topé con un versículo en la Biblia en donde hay un hombre que es experto, pero experto, pero pasa hambre. Y el que le da de comer cuando él tiene hambre es otro hombre que era íntegro. Estoy hablando de Jacob y Esaú. Dice la Biblia que Esaú era un hombre experto en cazar, pero que Esaú era un hombre íntegro. Y cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que el experto pasó necesidad, quebró, le quitaron su casa pues, o sus casas, perdió el carro, perdió todo. Y el otro que era íntegro, siempre tenía que comer. Entonces yo, como estoy hablando en el colegio, dije, oh, yo lo que debo, lo que debo, la institución que el Señor me puso, debemos de formar generaciones íntegras y expertas. Y expertas, no expertas e íntegras, porque el orden de los factores sí altera el producto. Porque si no tenemos gente especialista, licenciados, cualquiera que sea la profesión, egresados de la universidad, sin principios, sin valores, y lo que resulta es que son los grandes estafadores de cuello blanco. ¿Verdad? Pero si son íntegros, no se roban un centavo. Entonces, más o menos, como usted se recuerda, que sus papás lo trataron de criar a usted. Yo me imagino que usted entraba a un supermercado y se llevaba algo sin que su papá se diera cuenta, y después en el carro lo enseñaba, le caía y hacían que lo devolvieran. Hay papás que no lo hacen así, ¿verdad? Y que permiten que cuando van a visitar a otra familia, su muchachito, para que no les haga berrinche, se traigan el juguete del otro y en el carro, vaya, yo se los voy a ir a devolver más tarde. Y creo que eso no está bien. Pero no vine a criticar, ya le dije, ¿verdad? Que estoy tratando de trasladar lo que le quiero decir. Últimamente, después de 28 años, le di una, todos los años me toca darle una revisión a esto. Todos los años. Porque como esta es la visión, entrenando generaciones íntegras, entonces los de kinder hacen un acto, somos evenesferitas íntegros. Ahí salen y hacen todo lo que les hemos enseñado según la Biblia. Pero entonces, estaba viendo y quiero hablarle de esto. Al darle una revisada me encontré con el Iishtam. De aquí es donde viene una palabra guatemalteca que se dice Ixto. No, 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 no es cierto. El Iishtam, usted sabe y si no sabe le cuento que para decir hombre en hebreo se dice de seis formas distintas. La primera es Adán, Iish, Enosh, Geber, Gulgolet y Baal. Estas seis palabras se traducen a los idiomas vernáculos inglés, alemán y español, se traducen en algún momento hombre. Entonces, esta palabra Iish es un hombre, es un hombre superior a un hombre Adán. El hombre Adán es un hombre terrenal, Iish es un hombre superior y Geber es un hombre superior todavía. Usted se recuerda aquel versículo que dice maldito el hombre que confía en el hombre. Ese todo el mundo lo espeta así para fastidiar a los demás, a maldito el hombre que confía en el hombre. Un momento, ahí lo que dice es maldito el hombre Geber que confía en el hombre Adán, en el hombre terrenal. En otras palabras, se acarrea una maldición para aquel que después de haber tenido una cierta jerarquía espiritual confía en el humanismo. Pero ese es otro tema. Entonces, el Iish Tam es un varón. Pero la palabra Tam como yo no sé hablar hebreo busqué especialistas. Pero como son muy difíciles de contratar y muy caros entonces me fui al lugar en donde hablan los especialistas que es en sus libros y nadie más especialista y accesible que las diferentes versiones bíblicas. Cada vez que alguien saca una versión bíblica no la pudo sacar a título personal tuvo que haber sido un equipo de lingüistas. Si hizo la versión Dios habla hoy tuvo que haber sido un equipo de lingüistas. Si hizo la versión la Biblia actualizada la reina todos tuvieron que haber sido equipos entonces yo quería saber qué era la palabra Iish Tam. Ok. Y eso hermano Sergio que tiene que ver con lo que nos está contando al principio calma pueblo téngame paciencia aquí aparecen los dos que le dije al principio Esaú el experto Jacob el Tam llamémosle Tam Jacob el Tam Esaú el experto ¿Qué quiere que sean sus hijos si tendría que escoger solo una de las cosas? Tam o experto si queremos las dos que sean tan expertos pero le va a ir muy bien súper bien si es Tam nunca le va a hacer falta nada nunca 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 es más le va a dar Dios para que le dé aún a los expertos entonces mire como dice como está escrito Romanos 9.13 Biblia del año 60 a Jacob me más a Esaú aborrecí cuando usted lee este versículo en Malaquías y también sigue leyendo aquí en Romano se da cuenta que no sabemos por qué Dios amó a uno y aborreció al otro no lo dice pero al ver el contexto bíblico nos damos cuenta que amó a Jacob porque era Tam entonces si queremos algo para nuestra vida y para nuestros hijos que sean que sean bendecidos y amados por Dios tiene que ser Tam no experto no estoy rechazando el expertise de nadie ok que bueno que alguien sea experto y que hable diez idiomas y lo contrate la ONU lo felicito pero si no es Tam no le va a servir de nada entonces averigüemos en parte por qué amó a Jacob miremos otro versículo mire pues Génesis 25 28 amaba Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba pero Rebeca amaba a Jacob pregunto ¿quién tenía la razón de amor ahí el hombre o la mujer si hermanos que nosotras las mujeres somos por qué si tiene razón la mujer pero por qué lo que pasa que ella es que mire nos tienen alguna ventaja en esta cuestión alguna o sea si no es mísil imagínese usted que ella siente cuando el muchachito se empieza a mover y le dicen a uno se está moviendo se está moviendo se está moviendo mira pone la mano por ahí y cuando uno pone la mano el patojo se deja de mover uno le dice me estás tonteando no de veras te prometo que se estaba moviendo solo quita la mano y empieza otra vez hermano parece que estuviera jugando con uno entonces ella se dio cuenta que habían dos en su vientre pero que no se estaban moviendo solamente que no era un movimiento normal ella era primeriza pero sabía que no era normal lo que lo que sentía en su vientre se estaban peleando imagínese gemelos hermanos bebés y peleando Saúl le arrancó todos los pelos al otro por eso que nació Lampiño Jacob entonces ella fue a consultar a Dios y le preguntó Señor así no puedo vivir tengo en mi vientre dos que son mis hijos son hermanos entre sí se odian se están peleando yo no puedo vivir así entonces oí la voz de Dios hay que oír la voz de Dios para ver que amamos verdad claro aquí no estoy hablando de que se debe de odiar a un hijo ni nada sino que por favor entiéndame como he ido circuncidado si estoy hablando por una forma espiritual entonces el Señor le dijo hay dos naciones en tu vientre no tengas no tengas miedo y te voy a decir otra cosa el que nazca primero el primogénito va a terminar sirviéndole al que nazca segundo entonces ella sabía quien era el que llevaba la estafeta y ella amaba a Jacob pero le quiero leer otra versión del mismo versículo mire pues traducción en lenguaje actual versículo anterior Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo por eso Isaac lo quería más Jacob en cambio era muy tranquilo y prefería quedarse en casa por eso Rebeca lo quería más que a Esaú A ver a ver a ver si me voy a entender A veces uno tiene preferencias que se tapen los oídos los hijos hermano por favor pero a veces uno a veces tiene preferencias yo no dicen ustedes está bien se lo voy a creer pero a veces es la carnalidad de uno la que hace que se incline por un hijo o por otro llega una nota del kinder o de primaria o de no sé qué grado o de la escuela dominical hermano necesitamos hablar con ustedes con los ambos papás sí qué pasó mire su hijo es agüito le anda levantando el vestido a las hermanitas la mamá se escandaliza el papá macho igual que su tata en cambio el otro no se mete en lío ahí lo dejé sentadito ahí se queda hasta el final este medio mudo aguambado no hace nada pero entonces ahora miremos algunas cosas porque aquí no nos da mucho que pensar quién es este Ishtam miremos miremos cómo lo describe digamos aquí lo describieron como tranquilo más adelante vamos a ver eso por qué amaba Dios a Jacob cuántos quieren ser amados por Dios mire si Dios lo ama hermanos que Dios nos ama a todo mundo y nos ama tal como somos y esa es una idea discúlpenme que nos la trasladan incluso los salmistas perdón por los salmistas perdón ya ve ya me estoy saliendo del guacal tal como soy Señor sin momento si es cierto que Dios nos recibe a nosotros como somos pero no para que nos quedemos así yo he oído algunos hermanos que tienen algún pues alguna trascendencia dentro del pueblo pero no doctrinal y que le dicen a la gente no te preocupes yo antes me preocupaba porque ser aceptado porque ser amado y me entendí que Dios me amaba como yo era si de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él creía no se perdiera más que no hubiera vida eterna es decir amó a los perdidos eso no quiere decir que te vas a quedar perdido para que te siga amando Dios ama a unos aunque usted no lo crea pero espero que si lo crea Dios ama a unos más que a otros ah no hermano eso no puede ser si no es así porque dice la Biblia Dios ama al dador alegre y entonces al dador bravo no lo ama y al que no da no lo ama y al que en vez de no dar se lleva las cosas de la iglesia no lo ama Dios ama a todo el mundo pero en diferente medida yo quiero ser amado por Dios pero así así que mire de veras se lo digo a veces me cruza unas ideas a mí de demasiado ambiciosas y le digo Señor yo como quisiera nada me pide el cuerpo ah pero como quisiera oír esa voz este es mi hijo amado en el cual mi alma se deleita nada me pide el cuerpo porque eso se lo dijeron a Jesús pero pero yo quisiera yo quisiera que el Señor dijera este es mi siervo amado ah que rico hermano como Daniel el ángel le vino a hablar y venía casi un poquito sudando los ángeles no sudan pero pues solo para hacer una hipérbole ahí verdad y entonces le dijo varón tú eres muy amado allá en el cielo yo me tardé porque desde que tú te propusiste buscar en tu corazón con ayunos ruegos lágrimas etcétera a mí me mandaron pero el príncipe de Persia me apareció en el camino allá en cuatro caminos me detuvo tuvo que venir el príncipe Miguel para quedarse batallando con el príncipe de Persia para que yo pudiera venir pero me tardé 21 días pero tú eres muy amado imagínese que usted un día está pasando el Niágara en bicicleta de payaso con la llanta pacha y vientos huracanados la varita de equilibrio perdida y con los ojos vendados y de repente se le aparece un ángel y le dice tú eres tan amado allá arriba que hasta celos tengo los ángeles no tienen celos pero te imaginas que te ven y te digan Dios te ama eso es algo que la gente generalmente lo pasa por algo si gracias Dios Dios te ama a usted más como que fuera un insulto Dios te ama a usted más te podrías decir al que tienes a la par Dios te ama pero te quiere amar más aquí está la mano Erika me va a ayudar porque yo no me da la voz pero le enseñamos a nuestros niños Cristo me ama como es tú lo sabes sí o no más o menos te recuerdas como es es que me lo sé en inglés aquí todos somos bilingües que los niños son de Dios y no sé qué más sigue Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama imagínense nuestros niños van con esa idea después de cantar ese himno salen después de una clase bien felices porque ellos son amados ustedes los aman pero ahora hay otra persona que es súper extraordinaria que ellos lo están aprendiendo a conocer y ellos salen cantando Cristo me ama y Cristo me ama ellos se sienten amados pero cuál sería la noticia si les dijéramos pero te quiere amar más ya le dijiste al hermano que Dios lo ama ahora dile pero te quiere amar más uno se ve enamorando poco a poco hermano eso así es aún de sus hijos uno se ve enamorando poco a poco aún de sus nietos hermano hermano mire mi hijo me dice papá mi esposa está esperando a bebé gloria a Dios gloria a Dios será bueno que bueno pero ya soy experimentado en quebrantos así que no hay problema verdad y me gozo oro por la por la nuera que fiera en el nombre de Jesús que este niño sea lo amo ya pero cuando nace y lo veo que está como toda mi cara lo empiezo a amar más tengo un nietecito cuatro meses tiene y me mandan anoche unas fotos entonces yo mandé muchas disculpen es injusto que ustedes estén mandando estas fotos estando yo tan lejos porque no lo puedo agarrar y besuquearlo y sus piecitos descalzos puros tamalitos que uno le dan ganas de agarrar los llega a amar uno se va enamorando uno hermano hasta ese ese sudor agrio de toda la noche le hace el golpe uno yo no sé si a usted le pasa eso pero hasta lo hacen hablar en otro idioma ¿verdad? mi puñachito mi cuero se va a bañar ¿a qué horas habla usted así? y conforme va avanzando se va enamorando se va enamorando se va enamorando y la biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios imagínese cómo lo envía a usted señor con todo respeto yo no puedo imitar lo mismo pero me imagino que hace sentir lo mismo cuando nos mira te quiero comer a veces pero entonces nosotros podemos ayudar un poquito si somos tan padre ayúdame por favor entonces miremos que es tan ¿por qué Dios amaba a Jacob? ¿por qué Rebeca amaba a Jacob más que a Esaúl? Génesis 25 27 según la Biblia en las Américas los niños crecieron y Esaúl llegó a ser diestro cazador hombre del campo pero Jacob era ishtam mire cómo tradujo el equipo de expertos lingüistas tradujo hombre pacífico hombre pacífico y Ishtam es un hombre pacífico pero no lo circunscribamos sólo a hombre pongamos humanidad pacífica cristiano cristiana pacíficos ¿quieres que te ame Dios? Setam ¿y qué es Tam según las Biblias Américas? pacífico ahora en eso no necesitamos un lingüista ni un experto ni un teólogo yo lo necesito a usted con el conocimiento que tiene de su de su idioma ¿qué es ser pacífico? es un océano hermano es un océano ¿qué es pacífico? busca practica ama la paz le gusta vivir en paz pero no sólo le gusta la busca buscar la paz seguir la paz con todos y luego la santidad no se puede alcanzar santidad si antes no has alcanzado paz en cuanto esté de parte de vosotros estad en paz con todos el hombre que teme a Jehová aún sus enemigos estarán en paz con él no van a dejar de ser enemigos desafortunadamente pero van a estar en paz busca la paz prácticala persíguela sé pacífico pero hermano discúlpame pero Dios me quiere así como soy si te quiere tal como eres te quiere el Señor te ama pero quiere que seas perfeccionado en amor por eso dice la Biblia que en el amor perdón en el temor no hay perfecto amor pero por qué perfecto amor quiere decir que el amor se perfecciona yo siempre le planteo algo a los hermanos para solo para molestarlos un poco para que dejen de ser pacíficos para ver si Dios está llenándolos y les digo hay una pareja que tiene 10 años de casados uno de los dos usted escoja quien tiene un deslice en su matrimonio y se metió con otra persona entonces les pregunto yo a los hermanos esa persona que tuvo el deslice ama a su cónyuge y la mayoría me dicen no no lo ama porque jamás se hubiera metido con otra persona si lo amara entonces le digo pues pues que sí pues que no pero yo no puedo concluir que no lo ama lo que pasa que no lo ama con un amor perfecto no lo ama lo suficiente no creció en amor se quedó estancado atascado lo amó un poquitito no me haga pucheros esa es la realidad por eso es que cuando digamos si un hombre hace eso y lo descubren y saben que se le va a ir su matrimonio por la borda llora no no te ruego te lo suplico nunca más lo vuelvo a hacer por favor por favor sí porque se va a humillar si no le interesa a la otra ¿para qué se va a humillar? lo que pasa es que sí le interesa pero tropezó el menso perdón por los menso entonces la paz hermano también se tiene que perfeccionar y a veces para tener paz hay que tomar decisiones extremas 1 Corintios si el inconverso está de acuerdo a vivir con la mujer creyente no lo abandone pero si el inconverso le está haciendo la vida a cuadritos esto ya lo hubo en la vulgata chapina ¿verdad? si el inconverso le está haciendo la vida a cuadritos al hermano a la hermana porque él está siguiendo a Cristo en ese caso Dios nos llamó a paz con quien dice bienaventurados los pacificadores entonces hermano como tú dijiste y tú le estabas predicando al hermano que tienes allá a la par yo me recuerdo como que le dijiste que Dios lo amaba y después volviste a la carga y le dijiste que Dios lo quería amar más no te voy a poner a decir ya más cosas si no quieres predicar está bien pero una de las formas como Dios te va a amar es si eres un hombre una mujer de paz pacífico a eso los ama el Señor viste a algún pacífico aquí porque yo si conozco gente que le gusta el pleito hermano siempre anda viendo con quien se pelea no importa donde vaya va a un restaurante encuentra una mesera con quien pelear va al cine encuentra con quien pelear y si no hay nadie con Thanos se pone a pelear va a cualquier lado a cualquier lado y siempre y llega a la iglesia y anda buscando pleito porque yo no me puedo sentar ahí hermano es que fíjese que ahí está reservado y yo que entonces Dios hace acepción de personas ok quien soy yo quien soy yo no hermano es que mire que fíjese que por aquí que por allá más bueno siempre le van a servir comida en la cafetería y a él porque le dio más hermano es que Dios sabe quien tiene más necesidad dice el otro el otro también se puso bravo yo amo la paz dice el salmista demasiado tiempo demasiado tiempo ha vivido mi alma con los que aman la guerra yo amo la paz pero ellos la guerra que fue lo primero que el Señor ministró cuando viene en su obra expiatoria desde el infierno paz a vosotros que es lo que dice la Biblia que veríamos nosotros de decir cuando entramos en alguna casa donde se nos abren las puertas paz y si ahí hay un hijo de paz vuestra paz quedará sobre él y si no hay un hijo de paz fíjese bien que no dice hijo de Dios dice hijo de paz porque el hijo de Dios se divide en hijo de paz hijo de la resurrección hijo de la sabiduría hijo del reino hijo de la luz hijo del día son diferentes facetas pero entonces ahora él dice paz si hay un hijo de paz la paz que hay si no tu paz regresará a ti entonces sabes que ahí no hay hijos de paz entonces que hay que andar con cuidado porque ama a Dios a Jacob por ser pacífico ¡Eluya! ¿Cómo voy de tiempo? perfectamente solo 10 minutos me quedan Padre Santo ¿Cómo avanza el reloj en este en esta parte de plano quiero hacer porque la tierra aquí está así como de bajada y crecieron los niños mire ¿sabe qué? antes de ver eso mejor voy a ver el último que tengo porque nunca llego al último entonces ahorita voy a llegar el equipo de la reina Valera de 1865 dice crecieron los niños y esa y esa fue favor recuerde que aquí estamos hablando de un idioma de un español antiguo pero si le molesta ese lo corregimos de una vez aquí ahorita y le ponemos varón espérenme un ratito vaya ya verdad y los niños crecieron y esa fue varón sabio en la casa hombre del campo Jacob emperóna varón sincero tan sincero que es lindo tratar con la gente sincera y que espantoso tratar con los hipócritas hermano al hipócrita hermano le dice a uno todo lo que él cree que uno quiere oír y solo se da uno la vuelta y empieza yo le dije fíjense que yo tenía un mi primo ya se convirtió al señor pero cuando éramos patócos yo me recuerdo eso era el bandido entonces cuando saludaba a alguien así de lejos se le reía y levantaba la mano y mucho gusto y lo empezaba a insultar pero en voz baja tu mamá no se que tu papá también si además saludaste a tu abuelita si hermano y el otro creía que lo estaba saludando y aquel era impresionante por eso a mi ahora cuando me saludas hola no va a ser que los haya administrado ese mi primo pero la sinceridad hermano es impresionante una persona que no tiene doblez una persona que que es verdaderamente se muestra tal como es como decíamos en el himno verdad para que va a tratar de aparentar algo que no es ¿por qué? aún en las cosas que usa aún en las cosas que compra sincero ¿por qué vas a pedir un hot dog? porque no me alcanza para la hamburguesa hasta hasta lo invitan fíjense este yo te pago la hamburguesa no vos que pena deme dos hamburguesas por favor como es sincero yo creo que ya estoy hablando producto del hambre no no tengo hambre no tengo hambre no tengo hambre entonces Dios ama a los pacificadores Dios ama a los pacíficos Dios ama a los sinceros miremos a un sincero en la Biblia hábleme de algún sincero en la Biblia se le ocurre algún sincero no pero pero perdón Pedro ah ese Pedro era sincero ah la verdad que casi todos pero un sincero de la secreta no no de la secreta pero por ejemplo Gedeón mire pues Gedeón está guardando el trigo de los madianitas en el lagar se le aparece un ángel usted que hace si se le aparece un ángel hermano para empezar se toma una selfie para que todo el mundo sepa que a usted lo visitan ángeles lo que me refiero con esto perdón a lo que me refiero con esto es que si usted tiene una experiencia lo primero que hace es bueno se regocija pero quien lo va a callar con eso hermano y van a pasar años y usted va a seguir diciendo lo mismo yo lo digo porque así me pasa a mí las experiencias con Dios yo las sigo entonces ese día Dios me habló y yo sentí y oí entonces a él se le aparece el ángel y le dice lo siguiente varón esforzado y valiente Jehová está contigo si Jehová está con nosotros hermano hermano si Jehová está con nosotros ¿por qué estamos en esta condición? mira yo escondiendo tú me dices yo soy esforzado y valiente si yo soy valiente ¿por qué no agarro una pala y le meto unos palazos a sus madianitas ¿por qué me dices valiente? y porque me dices que Jehová está conmigo mira la situación en la que estoy atravesando claro no hay que ser malcriados pero hay que ser sincero no comprendo señor mira no comprendo no comprendo por qué me está yendo tan mal no me alcanza la plata y yo si diezmo no comprendo no comprende entonces el señor te va a mandar alguien que te explique por qué mi hijo lo que pasa es que estás diezmando pero no estás ofrendando el diezmo es pagar el derecho de piso y la siembra la ofrenda pero vos solo estás pagando el derecho de piso entonces le dice el ángel ve y sé que interesante como le dice con esta tu fuerza y vencerás y cuál era su fuerza su sinceridad otro sincero otro sincero Abraham se me ocurre a mí en el capítulo quince del libro de Génesis se le aparece el señor a Abraham hermanos que si a mí se me aparece el señor me muero de plano si le aparece y le dice no temas porque tu galardón es muy grande se queda viendo en vez de postrarse bueno y que me darás ya que no tengo hijo y ese mi siervo Eleazar damaseño ese va a heredar todos mis bienes pero con sinceridad él se mostró sincero hermano yo creo que a veces necesitamos esa sinceridad para hablar con el señor pero también con los hermanos uno aprecia la sinceridad en un buen espíritu la sinceridad a veces hace que que uno comprenda que hay gente que no está de acuerdo con uno mire yo quisiera que todos los que yo ministro sobre todo en la iglesia que pastoreo estuvieran de acuerdo conmigo pero yo ya no me hago ilusiones yo ya sé que todos los que me dicen amén algunos están de acuerdo y otros no no sé por qué dicen amén porque algunos no están de acuerdo eso yo lo sé yo preferiría que alguno de ellos me dijera en un buen espíritu hermano disculpe fíjese que en ese versículo que usted dijo no será que lo que quiere decir la Biblia pero con sinceridad hombre no será hermano disculpe es que usted dijo tal cosa no será que el que construyó el arca se llama Noé porque usted dijo Lot ¿cuántos son sinceros? gloria a Dios la sinceridad es por eso ama al Señor miremos que dice otro equipo vamos a ver este este es tremendo este es impresionante esa es la versión nuevo mundo pero no lo pusieron sean sinceros hermanos pónganlos por favor ahí está en ese 25 y 17 y fueron creciendo los muchachos y Esaú llegó a ser hombre que sabía cazar hombre del campo pero Jacob y Ishtam pero para la versión nuevo mundo ¿qué era Ishtam? sin culpa aleluya y moraba en las tiendas hombre sin culpa hombre sin culpa hombre sin culpa aquí me tengo que detener y solo me quedan dos minutos para finalizar el partido pero déjeme decirle esto bien importante uno de los más graves problemas en la humanidad es la culpa la culpa viene como consecuencia de dos cosas uno un error y dos un acusador tú cometiste errores y cometes errores en tu vida y hay un personaje que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que su principal función es acusar a los hermanos de día y de noche entonces cuando una persona se siente culpable actúa de unas maneras impresionantes porque cuando se siente culpable está recibiendo la acusación esa acusación puede procesarse espiritualmente hablando se metaboliza a condenación y cuando él se siente condenado tiene separación cuando se separa lo destruye entonces para mí allá en la iglesia que pastoreo todos saben cuáles son mi capítulo preferido de la Biblia el que es mío y que yo se los presto de vez en cuando ellos ya saben cuál es ellos ya saben cuál es el himno que a mí más me gusta tal vez no tal vez no lo saben bien bien pero sospechan cuál es y uno de los himnos que a mí me gusta hermano es Amazing Grace como yo no crecí en el Evangelio yo no había oído ese himno ese himno es de 1800 1700 bueno yo tampoco había nacido en ese tiempo pero parezco pero no entonces la primera vez que yo lo oí y haciendo cristiano a mí me tocó mi corazón yo sé que Hollywood lo usa para burlarse de los cristianos yo sé que en algunas películas una vez lo oí en una película de que se llamaba era de un tiburón y empieza cantando cuando estaba viendo Amazing Grace no sigo porque no quiero poner en evidencia a los demás cantantes pero entonces yo empecé a averiguar como me gustó el himno empecé a averiguar ay cuando hay un himno así empiezo a averiguar por ejemplo aquí el himno de a mis pies a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz yo puse a investigar donde venía ese himno viene de un poeta chiquimulteco él hizo ese poema y lo convirtieron en himno pero él era él era borracho y entonces tuvo un delirium tremens y vio que los demonios lo perseguían entonces él empezó a correr y encontró una iglesia evangélica en chiquimula abierta y se metió digo la encontró abierta porque generalmente las iglesias evangélicas solo en la noche abren pero esa la encontró abierta y se metió se metió y dice él en su experiencia que los demonios no entraron entonces él hace el poema y de ahí nace el himno ¿verdad? ¿cómo es que empieza ese himno? Largos años vagué por el valle del mar sin consuelo sin Dios y sin fe y la sombra fatal de ese abismo que oye a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma Jesús y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz a la llena con esos himnos era con los que yo lloraba ya hace 40 años sigo llorando Amazing Grace es así el largo el himno yo solo me sé una estrofa maravillosa gracia Amazing Grace but now I'm found was blind but now I'm seen así me lo enseñaron en mi idioma natal allá en Livingston allá usted no conoce Livingston se ha perdido algo bueno es la pura entrada a Río Dulce Aleluya a ver que día lo llevo 1772 ahora estoy hablando del hombre sin culpa ya voy ahorita voy a finalizar el Ishtam que pasó con el que hizo ese canto era un tratante de esclavos capturaban esclavos africanos gente africana y lo traían para para Estados Unidos para el nuevo mundo y los vendían y él para sintetizar así la historia y él traficó con 10 mil personas 10 mil personas 10 mil personas trajo a este lugar de la raza negra y los que se enfermaban en el en el en el viaje los tiraban al mar porque si no le iban a contaminar al resto de la carga o sea despiadados pero entonces un día vino él y se encuentra con Cristo eso es lo que yo no entiendo a usted porque el cabal eso tampoco lo entendía Jonás por eso yo no quería predicar decía Jonás porque tú eres muy bueno y si alguien se arrepiente lo perdonas pero él gracias a Dios se arrepintió y Dios lo perdonó pero él fue perdonado pero no se perdonó él fue perdonado pero no se perdonó hay gente que ya fue perdonada pero no se perdona Dios ya te perdonó porque te sigues acusando de que abortaste entonces él no hay a qué hacer entonces decide servirle a Dios a tiempo completo haciendo penitencias para castigarse a sí mismo entonces dentro del servicio encuentra una parroquia que nadie la quería pastorear porque era la más fea estaba raída estaba hecha pedazos y entonces nadie entonces él dice que la va a pastorear y la pastoreaba y barría con humildad descalzo y preparaba y todo porque estaba llevando una penitencia pero un día encontró la gracia de Dios y entonces se dio cuenta que la gracia de Dios lo perdonaba también y que aquel pecado impresionante porque él decía que las voces de diez mil personas lo perseguían todas las noches eso va a haber sido horrible no sé si usted alguna vez ha tenido miedo de irse a dormir yo sí cuando me da catarro me da miedo hermano porque a medianoche siento que me estoy ahogando y peor si está mi mujer a la par y la despierto peor me va no es cierto no es cierto ahora imagínese él irse a dormir con esa culpa tremenda entonces él encontró que la gracia lo perdonaba entonces dicen los que han estudiado eso que las voces que lo perseguían era el murmullo de que era la música que venían tarareando tristemente los esclavos africanos entonces a él se le quedó y lo perseguía entonces cuando encontró la gracia le puso letra al mmm 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 y la y la letra aplacó la acusación entonces en el mmm 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 él cantaba amazing grace how sweet the sounds that saved rich yo al principio cuando decía ¿qué es eso de rich? me fui a los diccionarios no encontraba hasta que entendí que en español es más o menos como desgraciado pero no literal sino que como nosotros lo entendemos en México y en Guatemala en México y en Guatemala decir desgraciado es desgraciado ese es todo lo que me sé y es todo lo que necesito porque entonces a él se le fue la culpa cuántas cosas hicimos nosotros que cuando nos recordamos nos da vergüenza cosas que y bueno francamente algunos pecaron menos que otros pero pero tomamos el pecado a vergüenza mientras uno más lo que uno pudo haber hecho no sé qué miren lo que lo motivó a uno el primer pecado lo pudo haber llevado al otro al otro al otro el que bebió ya borracho pudo haber hecho una tontería tal vez se puso a manejar destruyó un carro y tres vidas de las que iban en su carro y con el que chocó y no se lo perdona si no hubiera hecho hay cosas menores hay algunos que no se perdonan no haber estudiado como no le hice caso yo a mis papás si ellos me mantenían y ni el bachillerato quise sacar pero me hubiera metido al bachillerato y después me hubiera graduado en la universidad y ahora sería colega del hermano pastor Néstor tal vez me conseguiría chance ahí pero como no estudié ahora tengo que andar lavando carros así y no se perdonan y eso ya hace 50 años tienes que saber que lo primero que tienes que hacer es vivir sin culpa y el único que te puede quitar la culpa se llama Jesucristo llegas delante de él y le dices aquí estoy señor aquí estoy Jacob era un un hombre sin culpa ay tengo ganas de seguir predicando pero como me voy a quedar aquí pero solo quiero ver este versículo mire este verso mire como tradujo esta versión de Nazareno ahí está allá no bueno no sé por qué está jugando rudo cuando los niños crecieron Esaú así lo dice así lo pusieron con W W perdón se hizo un diestro cazador un hombre en el monte pero Jacob era un hombre manso ishtam manso pacífico sin culpa Dios ama a los mansos pero ¿qué hacemos nosotros? no la Biblia dice que hay que ser manso pero no menso por eso es que yo contesto así pero la Biblia dice que amamos mansos y humildes de corazón para ir a reposo entonces amados Dios te quiere amar más de lo que ya te ama la noticia hoy traje dos noticias pero no una buena ni una mala sino que una buena y la otra mejor la buena es que Dios te ama la mejor es que te quiere amar más y como vas a hacer dale un aplauso al Rey bendito mansedumbre entonces no estés diciendo no hermano es que yo vengo de una región de mi país en donde todos somos así nos preguntan la hora decimos las 8 y cuarto y que y todos los países donde venimos tienen un área geográfica famosa por ser bravos en Nicaragua creo que en León algún nicaragüense acá cuál es el área así donde la gente es agresiva peleonera valiente o lo que querrás masaya carazo en El Salvador hay alguno de El Salvador aquí tiene que haber tiene que haber de El Salvador Santa Ana son los en Honduras algún hondureño o Lancho hay alguno de El Lancho aquí hay alguno que de El Ancho hermano en Guate cutiapa sacapa todo lo que termina con apa hay papa son temibles yo hace un poco más de 40 años trabajaba como viajero unos 45 no me gusta decir el tiempo porque me calculo la edad pero como unos 45 años era viajero y me tocaba viajar a Zacapa hermano y tenía un amigo que como que se liberaba de la capital y de su mujer y cuando llegaba y lo sentábamos a comer en un restaurante donde Doña Meca ahí en Zacapa él gritaba hermano pedí un octavo de guardia y decía me quiero morir decía y un día se levantó un cuate de ahí y le montó la cuadra y le dijo si quieren lo ayudo hijo de no sé quién hermano se le quitó el me quiero morir para siempre y en México bueno México es muy grande debe de haber varios lugares pero imagino que deben de haber lugares en donde la gente no hay ningún mexicano ya voy a creer ahora imagínense que Dios lo que nos dice es que nos quiere amar más y que tenemos que ser mansos y que venimos de todos los lugares mencionados no pero es que a uno tiene que es que si no se lo comen a uno y yo tengo que ser más bravo no aquí es al revés mansedumbre ven a mí pacificación ven a mi corazón integridad tam ya me voy ya me voy mansos por favor íntegro entero llano ¿saben qué es llano? llano 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 es plano que no tienen todo todo es la misma medida digamos esto es llano no hermano yo no miro monte no 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 yo no estoy hablando de ese llano entonces es una persona que nunca tiene exabruptos tan marcados si es estable claro no quiero decir que siempre va a ser la misma cuestión tiene de vez en cuando como un electrocardiograma jacob era un hombre muy callado jacob era entero jacob entero ala mire este que bonito jacob jacob tenía un temperamento tranquilo mire este este es el ashoge el mateos jacob jacob era un honrado beduino los beduinos los beduinos son nómadas entonces ellos no tenían arraigo a la tierra levantaban su tienda y se iban para otro lado levantaban su tienda y se iban para otro lado entonces son este se habla de la persona que no tiene arraigo a esta tierra que es un peregrino pero si rapidito mozo sencillo hombre tranquilo hombre comedido usted sabe qué quiere decir comedido quiere decir no sé si tiene google google me estás hablando que se comporta que se comporta moderado no exagerado agresivo ni irrespetuoso comedido comedido es una persona moderada no exagerado agresivo ni respetuoso cabello cabello a quienes quiere el señor a quienes ama el señor a los que son moderados no son agresivos no son irrespetuosos carriaco tranquilo no exagerado sí tranquilo usted ¿usted qué diría? que nuestra generación es respetuosa bueno la nuestra sí pero la de ahora no son respetuosos hermano no lo son dice que la vez pasada venía con uno de mis hijos que ya es grande pero veníamos en creo que en el aeropuerto de México no me recuerdo dónde pero la cosa es que nos llevaron en esos carritos que nos meten a uno para llevarlo al terminal a donde lo llevan y estaba súper lleno y nosotros nos habíamos sentado y entonces una señora se paró así cerca de mí yo me iba a levantar pero como yo soy más viejo que mi hijo no sé por qué entonces mi hijo me puso su mano aquí en la pierna y se levantó y le dijo a la señora por siéntese hermano éramos animales raros en ese carro ah y fue aquí en Estados Unidos y entonces la señora no quiso sentarse no 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 pero sí no no y entonces mi hijo se volvió a sentar y entonces la señora se dio cuenta que que teníamos una diferencia cultural y le trató de explicar no yo gracias te lo agradezco mucho y entonces empezaron a hablar los demás y nosotros haciendo como que no entendíamos y empezaron a decir sí mire que es que esas costumbres habían antes se decían entre ellos eso ya se perdió y es que aún en nuestra propia tierra hermano cuando se van a subir a un bus no importa si es una viejita si es una embaraza codazo rodillazo patada mordida y el que se suba primero eso es parte del respeto pienso yo digo yo comedido bueno debo de finalizar porque tengo que ser comedido no sé dónde apagar esto para que no mire todos mis programas ahí está Dios te quiere amar más mucho más de lo que te ama Dios es amor y se quiere dar todo para nosotros pero nuestro recipiente de estar preparado porque si no no toleraríamos esa bendición ponte de pie y déjame bendecirte en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús hemos traído este mensaje con el único propósito de agradarte a ti de enseñar y de equipar a tu pueblo en el nombre de Jesús yo te pido con todo mi corazón que nosotros logremos ser un en el caso de las hermanas una y que Señor eso nos ayude para que seamos más amados todavía de lo que nos has amado y no sólo eso no sólo necesitamos ser amados sino amarte y en la medida que nos sintamos más amados sabemos que te vamos a amar más por favor Señor ayúdanos a amarte a ti como tú te lo mereces transformando nuestro carácter para ser amados como tú amas oh en el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos aquellos que todavía tienen culpas del pasado que sean borradas en el nombre de Jesús aquellos que tienen tal vez algún arraigo Señor al lugar al medio ambiente donde crecieron Padre yo vengo invocando tu palabra que dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres en el nombre de Jesús para que sean y por lo tanto sean más y más amados en el nombre de Jesús bendecimos esta iglesia y las iglesias aquí representes representadas bendecimos la visión que tú has dado Señor para la construcción de su nuevo templo en el nombre de Jesús abre las puertas Señor abre las puertas todo lo que sea necesario la provisión económica permite que sean tocado los corazones de las personas que deben autorizar en el nombre de Jesús quita los obstáculos Padre para que se pueda levantar una bandera apostólica en ese lugar en donde se está construyendo en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo amén amén y amén aleluya gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús tú eres fiel Señor gracias por tu palabra gracias Señor por tus siervos gracias Señor por tu visitación gracias Señor por tu presencia gracias Señor porque estás aquí en medio de nosotros no queremos pasar y dejar la oportunidad si en este lugar hay alguna persona que el Señor le ha hablado o alguien que nos está viendo a través de los medios de comunicación que necesita hacer la decisión más importante de su vida la cual es rendirse a Jesucristo o si estás alejado del amor de Dios de la comunión con Él hoy es el día de que tú vienes de nuevo a la casa de Él a reconciliar con el Señor mientras el pueblo intercede por aquellos el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús si hay alguien que hoy necesita venir a los pies de Cristo venir a los pies del Señor reconciliar con Él hoy es tu día porque Dios te ama Dios te ha hablado hoy te dice que Él te ama te ama te ama pero lo mejor es que te va a amar más lo nuevo de Dios para tu vida por la fe en este momento yo voy a hacer esta oración para aquellos que están en este momento decidiendo esto los que vienen a rendirse y los que vienen a reconciliar con el Señor Jesús Padre en el nombre de Jesús te pido que me perdones soy un pecador yo necesito que tú Señor limpies mi vida yo necesito Señor que tú hagas algo conmigo y hoy yo abro Señor las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador confieso que lo que tú hiciste en esa cruz yo lo creo y ahora soy salvo y soy tu hijo Padre perdóname yo me alejé de ti y hoy vengo y vengo reconcilio contigo Señor y me rindo a ti Señor amado gracias Padre en nombre de Jesús si alguien hizo esa oración ahí donde está solo queremos bendecir tu vida levanta tu mano derecha en alto si tú hiciste esa oración levanta tu mano derecha si tú hiciste esa oración y te rindes a Jesús el día de hoy gracias Padre gracias Señor hay alguien hoy que se rinde a Jesús levante su mano en alto queremos orar por usted en el nombre poderoso de Jesús hay alguien que hoy se rinde a Cristo hay alguien que hoy le dice Señor aquí estoy allí donde estás levanta tu mano y queremos bendecirte ahora mismo queremos decirte que el Señor te va a fortalecer queremos decirte que el Señor está contigo queremos decirte y confesar delante del Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aquellos que están viendo esta transmisión si te rindes a Jesús hoy es el día de bendición para tu vida hoy es el día que el Señor te trae te dice que te ama y que tiene una bendición para ti en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre gracias Jesús gracias Jesús aunque pase el tiempo el amor del Señor nos sostiene que tu se acumplirá y nada en ti se perderá esa es mi seguridad y los velos se están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí y es tu amor que me sostiene el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad y de lo que vendrá y le contienes el control contienes el control nunca pierdes el control y escucho el eco de tu voz resonando en mi interior tus palabras y tus palabras me sostendrán y me dan seguridad y me dan seguridad los velos se están cayendo los velos se están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad mi fe se está encendiendo hoy mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo y hoy me vuelvo a llevar alguien puede decir mi fe mi fe mi fe mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a llevar mi fe mi fe mi fe mi fe se está encendiendo hoy y hoy llego a levantar él es tu amor y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da y me da seguridad y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz y me da seguridad y es tu amor que me sostiene y el que me levanta y me da seguridad y me da seguridad y el que me levanta y es tu amor que me sostiene y de lo que vendrá y de lo que vendrá tú tienes el control tú nunca has perdido el control y de lo que vendrá y de lo que vendrá tú tienes el control a ti nunca se te calma el control y de lo que vendrá 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 El que me levanta Y el que me levanta Y me da seguridad Y es como el día Que me sostiene El que me levanta Y el que me da paz Y me da seguridad Es tu amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Y me da seguridad Y el que me levanta Y le tú tienes Y le yo te dejo Que tomes el dolor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Jesús Aleluya Puedes mover tus manos Y decirle Señor te damos esta ofrenda Y te damos gracias Por ese amor tan grande Que tú No nos has tenido siempre Pero queremos crecer en amor Queremos Señor amarte más Queremos llevar a niveles De amores mayores contigo En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Aleluya Amén Amén Y amén Gloria al Señor Solo quiero bendecir tu vida Para esta semana Padre en el nombre de Jesús Mira a cada familia Cada hijo Cada hija En el nombre de Jesús Bendecimos Padre El trabajo Bendecimos Señor Las empresas Bendecimos Señor Lo que has puesto en sus manos Gracias Señor Tú eres fiel Y eres bueno Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque nos has enseñado Cosas buenas Señor Que vienen de parte de ti Pero no solo queremos Quedarnos con las cosas buenas Sino queremos quedarnos Con las mejores Las mejores La mejor parte Como aquella mujer Que le servía Pero había otra Que tenía la mejor parte Porque estaba en amores A los pies de Él Padre gracias En el nombre poderoso de Jesús Nos despedimos de este lugar Mas no de tu presencia En el nombre de Jesús Aleluya Amén Y amén Gracias Señor